¡Te quiero México! Luego de que desde hace tiempo ha corrido ese rumor y ahora con todos los problemas por los que ha atravesado el rebaño, con la salida de Almeida, Teanda, Pizarro, Cota y Alaniz, Vergara y su hijo decidieron recurrir a las redes sociales para desmentir que Chivas esté a la venta y evitar que ustedes cracks caigan en un engaño, ya que si tienen dudas, los informes aquí, dice Vergara. El plantel regiblanco se encuentra en pretemporada en Mazamitla, Jalisco, para dar lo mejor en el Apertura 2018. Por cierto, ya tiene nuevo preparador físico, Ezequiel Barril. ¿Cuántos años tenía Andrés Guardado cuando jugó su primer mundial? ¿17, 19 o 18? La respuesta en la parte final del video. Como ya lo hemos comentado, según la prensa española, el América está muy, muy interesado en fichar al atacante Bas 2. El holandés dejó el contrato que tenía con el Sporting de Lisboa de la Liga de Portugal, el cual terminaba hasta el 2020. Y por esta razón, el Sevilla perdió interés en él porque esto puede traerle problemas judiciales. Ante esta situación, el Club América se apunta como el más interesado en el jugador, pues quiere renovar su ataque para el siguiente torneo. Falta que Bas 2 se decida, pues al parecer él quiere permanecer en el viejo continente. Cracks, ¿cómo ven? ¿Les gustaría ver a Bas 2 vestido de azul crema? Dejen su opinión. Hablando del AME, ¿qué creen? Se filtró el que sería el jersey de visitante y podemos ver que no solo es su nuevo modelo, sino que hay otro patrocinador. Dicen que para la del local sería así, pero con los colores invertidos. ¿Les gusta? Ahora que todos los equipos de la Liga MX están en pretemporada, Tigres anunció que tendrá un partido amistoso de preparación para la apertura 2018. El rival será el Correcaminos. El próximo 23 de junio, un día después de que regresen de la Riviera Maya, se enfrentarán contra el equipo Tamaulipeco en el Volcán. Hablando de Tigres, ahora que Guido Pizarro llegó al equipo del Tuca Ferretti, Rafael Carioca está cerca de salir del Club Pelino, pues según el sitio deportivo, Tigres está en pláticas con el Al Nasser de Arabia Saudita para vender al jugador. ¿Qué creen? Los rayados podrían tener un gran refuerzo. Se trata del mexicano Paolo Medina, quien formó parte de las divisiones inferiores del Real Madrid y el año pasado fichó para el Benfica B. Bueno, pues el lateral derecho de 19 años está haciendo pruebas con el equipo albiazul. Medina nació en Veracruz, pero desde muy chico se fue a vivir a Europa y su carrera futbolística la inició con el Real Madrid y después se fue al Benfica B. Además estuvo nominado al premio Golden Boy, un galardón que se le da al mejor jugador de Europa con menos de 21 años. Este parece ser un gran elemento. ¿Ustedes qué dicen, cracks? Ya cada vez falta menos para el primer partido de la selección mexicana en Rusia 2018. Algo que nos llena de emoción y de nervios. Pero, cracks, vamos a confiar en ellos. La FIFA dio a conocer que el árbitro iraní, Aire Safaghani, será quien pitará este domingo. Mediante Twitter, Lobos Wab y el Wolfsburgo han hecho públicas sus apuestas para el partido del domingo. El equipo alemán fue el que tuvo la iniciativa para ponerle un poco más de emoción al encuentro. Los Lobos Wab, además de invitar las semitas, han apostado las playeras de las selecciones. Así que el que pierda le regalará a algún aficionado del ganador el jersey oficial. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esta apuesta entre Lobos Hermanos? ¿Cuántos años tenía Andrés Guardado cuando jugó su primer mundial? La respuesta es 19. Guardado jugó en Alemania 2006, su primer Copa del Mundo con 19 años. Jugó 66 minutos contra Argentina en octavos. Para conocer más, suscríbete a CracksMX. Bueno, Cracks, por hoy es todo. No dejen de estar al pendiente de las redes sociales y de los próximos videos, pues recuerden que allá en Rusia está el buen Rubén y Manu en la fiesta más grande del fútbol. Si les gustó el video, no olviden darle like ni de compartirlo. Nos vemos muy, muy pronto. ¡Suscríbete al canal!